bienvenidos hoy a continuación van a estar viendo la sensibilidad de gref por si no me creen ahí tienen el twitch mío y de gref en directo es la foto de él que está en directo ahorita mismo cuando hago este vídeo bueno esto es la sensibilidad de gref ahora mismo no más fíjense esto lo que tiene la preconfiguración por ejemplo la sensibilidad tiene esta manera 65 65 ahí están viendo en pantalla 35 1.6 construcción zona de sin uso del mando 12 o sea está muy bueno la configuración de gref que usa en la temporada 1 capítulo 2 de forma y gente nada más que decir es un vídeo muy corto lo que les pido es por favor un like gigantesco que dejen like gigante y que me dejen un comentario en descripción en comentarios no si me dejan un comentario dejan like y comparten esto más gente se va a enterar de la configuración de nada más y nada menos que de gref así que gente va a compartir el vídeo y nos vemos mañana con un vídeo chao